¡Suscríbete y dale a la campanita! Es decir, iban a invadir el miércoles, además era seguro, porque la inteligencia americana decía que había armas de destrucción masiva, que iban a invadir Ucrania, Rusia, y ahora resulta que no, que todavía no había la decisión final esa de tal, pero ¿de qué dependía la decisión final? Que esto es más importante todavía, aquí, Rusia no invadirá Ucrania a menos que nos provoquen, dice el embajador ruso ante la Unión Europea, a no ser que nos provoquen, es decir, a que no tiene huevos invadirme, básicamente no, es decir, si no me provocas no te invado, pero como me provoquen vas a flipar, te voy a meter todo yo ya, esto es flipante, o sea, la manipulación, la manipulación de toda esta gentuza es brutal, es brutal, o sea, no me digáis que esto no es de pandereta, esto es de chiste, esto es de chiste, pero bueno, como de momento lo que vienen son buenas noticias para este análisis mañanero, que son todos lo que son, el mercado reacciona positivamente. ¿Qué está pasando en los mercados? Bueno, Bitcoin ya imagino que, claro, como dormimos con el teléfono aquí, abrazado, mirando, te levantas de madrugada, ves y dices, ay, es la vejiga, no, no es la vejiga, es que tienes que mirar cómo va Bitcoin, bueno, pues sabemos cómo va evolucionando, que va muy bien, está haciendo un movimiento muy, muy bueno, esta última vela, o sea, esta vela de ayer estuvo, no, es la primera de hoy, perdón, ha estado muy, muy, muy bien, ha hecho la vela de escape que necesitamos para salir. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues vemos que la parte superior todavía está un poquito lejos, pero bueno, está bien, es algo, es lo que hacía falta para empezar a decir, oye, que sí, que nos vamos a mover, ¿vale? ¿Puede volver atrás? Por supuesto, ¿vale? O sea, pero volver atrás no significa que no vayamos a ir aquí al hoyo, aquí abajo, ¿vale? De volver atrás significa que podemos, inclusive, ¿vale? La zona inclusive hasta la media de 200, yo creo que la media de 100 debería actuar como soporte dinámico, ¿vale? Para el movimiento que venga, ¿por qué? Pues muy sencillo, fijaros muy claramente cómo la media de 100 ha estado bordeando continuamente, ¿veis? Aquí fue resistencia, aquí la pasó un poquito falsete, fue resistencia, volvió, fue resistencia, fue resistencia, la pasó, ha pasado olímpicamente la de 200, porque ha pasado totalmente, es decir, la hemos pasado en cuatro horas, pero ni siquiera la hemos testeado ni nada, ¿vale? Por eso digo que podemos venir a testear y puede ser la zona de 4.600 aproximadamente la que tengamos que tocar en un momento dado, ¿vale? Igual que se tocó en el hombro derecho, en el hombro izquierdo, perdón, y ya está. A partir de ahí deberíamos de seguir subiendo. Primera parada 4.600, segunda parada 51.600, 5.000 pavetes más arriba. A partir de ahí ya veremos cómo va el tren, ¿vale? Eso ya sería otra guerra distinta. En fin, como digo siempre, el tren es flexible. Hoy puede ir para arriba, mañana puede ir para abajo y tenemos que estar privados para los dos escenarios. Eso es lo importante, que tengas una estrategia para ambos escenarios. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con las bolsas? Pues mirad, muy sencillo, mirad. DAX, un 1.12. El IBEX, un 0.90. ¡Joder! ¿Qué pasa con nuestro adquirido de SP500? Un 1.28 al alza. ¡Wala, wala, wala! Señores, sí, señor. ¡Señor, sí, señor! ¿Qué pasa por este lado? Pues que el oro está bajando contra el dólar. Casi un punto. En contra del dólar. Ahí está. ¡Qué cabroncete! Lo mismo hay que sacarlo y todo. Pero no, eso es a largo plazo, eso lo dejo ahí. Paciencia. ¡Paciencia! Relax. Y ya está. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues la dominancia de Bitcoin, que es la que nos va a dictar, junto con el Total Market, qué está pasando. La dominancia de Bitcoin está bajando con Bitcoin subiendo. O sea, Bitcoin está metiendo la subida de un 3% y la dominancia está bajando. Entonces, nuestras queridas Alcoins, ¿qué están haciendo? ¿Se han vuelto locas o no? Bueno, el Total Market, ¡boom! Se ha vuelto loco. Ha vuelto a la línea de tendencia. ¡Quiere provocarla! ¿La está provocando? Le está diciendo, aquí no tienes huevos que invadirme al otro lado. Y eso, eso es lo que va a parecer. Pero, 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 Ethereum, ¡rakataka! Muy buen movimiento. Ha atacado a través de la línea de 50, que fue la que nos mandó abajo. ¿Veis? Media de 50. Cerró por arriba. Falsa. Y para abajo. Ahora tiene que cerrar. Y es posible que mañana tengamos un diapositivo y la pase, ¿vale? Tiene toda la pinta si no la pasa hoy. Las acciones tokenizadas. Bueno, veis mucho verde. Donde ayer era todo rojo. Hoy todo es más felicidad. Hasta, hasta, hasta. Moderna. Incluso, BioNTech. Recuperando algo. Facebook, todo es 15. ¡Ah! ¡Facebook ya se va a to the moon! ¿Veis? Esto es como cuando Bitcoin cae así. Y hace un 2% y ya. ¡Ah! ¡Nos vamos to the moon! Y estás en el hoyo, ¿sabes? Y dices, ¿pero qué me estás contando? Bueno, pues algo así parecido. Esta tarde vamos a ver qué pasa cuando se suben los tipos de interés. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa cuando se suben? ¿Y qué pasa antes de que se suban? ¿Vale? Porque creo que es una perspectiva súper interesante para lo que puede pasar en marzo. O desde ya. Vamos, para lo que está pasando ahora mismo. También ver una lectura más correcta. Entonces, bueno, tenemos igual. El oro que está aquí, pues 0.63. Descendiendo. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. Y se queda como si se va aquí abajo. Se va aquí abajo. Yo tengo, soy sincero, ¿vale? Yo tengo mi línea de tendencia. ¿Vale? Y tengo puesta una compra aquí, en esta parte de la línea de tendencia. Yo compro en las partes bajas. Oye, eso ha suena un poco raro. Bueno, compro en las partes inferiores, ¿vale? Y ya está. O sea, creo que es lo mejor. Que luego el super era subir y esto. Eso es algo inevitable. ¿Vale? Lo que es que, bueno, tenemos ahora el mes loco. El mes de las puertas. El mes de la primavera en el corte inglés. Bueno, nuestras queridas altcoins. ¿Qué pasa con ellas? ¡Ay, Dios mío! Están subiendo. Está todo verde. Menos cuatro gatitos. Tenemos cuatro gatitos. Como no, los Library Kings, dando por saco. Cryptarium, que pues cuando todo sube, él baja. Él sube solamente cuando el resto baja. Entonces, pues es lo que tiene. Bitcoin Shorts, bajando. Vamos a abrir un poquito esto. No vemos bien los nombres. A ave. Joder, ave, qué pena, ¿no? Bit to me. Pues ya sabéis. Eso. O sea, que vamos a engañar. Teniendo FTX, ¿para qué quiere Bit to me? Por ejemplo. Vale. Dot. Los longs. También están ahí un poquito tontos. Y poca leche más. Es decir, a partir de ahí estamos más verdes que una lechuga. Mira. Super. LSS, GRT, NACA, Gala Games, 14%. Justo, ¿eh? Ha funcionado perfecto, ¿eh? Ha funcionado perfecto. La zona de Paradinha. Y pum, para arriba. Joder, qué bien. Me alegro, me alegro. Porque sé que yo no tengo gala, ¿vale? Pero sé que hay gente que sí. Y que necesitaba un impulso de este tipo. VRA. Blah. Vale. Está en la zona Golden Pocket. Ha cumplido con ella. Debería de pasarla, irse por la media de 100. No sé si hoy, yo creo que no. Yo creo que mañana. Hoy no. Mañana. Cadena. Cadena 13. Es por ser muy bien. Pasando justo la zona que tiene que pasar de la resistencia. Ahora pasa a ser soporte. Perfecto. Lo ha hecho muy, muy, muy bien. Justo baja a zona de compra. Y otra vez para arriba. Giro también. Ayer estuvo muy bien. Es que lleva unos días que te está tremendo, ¿eh? ¿Alguien me puede decir, por cierto, que es MetaGiro? Me imagino que es un metaverso, etcétera, etcétera. ¿Vale? No sé si es un juego. ¿Qué es? ¿Vale? Porque me interesa el movimiento que ha hecho. Estando los mercados muy dudosos, él ha volado. Y lleva desde el suelo un 96%. ¿Vale? Está pasando la media de 50. Su objetivo estará en rondando la media de 100. Es decir, esta zona de resistencia. Objetivo inicial. Me interesa. Si alguien me puede decir qué narices es, os lo agradecería mogollón. Bueno, M.O.V.R. También. Buen proyecto. Ya sabemos que es un buen proyecto. Sí, 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 sí. O sí. Bosson Protocol. Ahí va tirando trias. Venga, anda. ¿Qué tenemos aquí? Nuestro querido Titan Arena de Arcasti. Que decía, el juego está muerto o no está muerto. Una leche. Un juego que te está dando más de un pavo la moneda. Eso no está muerto ni de coña. Fijad lo que os digo. Más de un pavo la moneda. Mira, esto tira, esto tira. Tienen buena pinta los desarrolladores. Siguen trabajando. Pero no se hizo Roma en dos días. Que tener mucha paciencia con todos estos proyectos. Y que la misma casa luego te saca otro juego, etcétera, etcétera. Que utiliza la misma moneda. Que es lo que no están haciendo. Son unos gilip... Memos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo un juego que funciona más o menos decente. A medida que... Según saco ese juego ya tengo que tener en cabeza. Y ya tengo que tener prácticamente cerrado casi el siguiente. Y así. Entonces sí que voy creando sagas. Voy creando cosas. Y la gente me sigue. Y la gente se engancha. Y la gente pulula para adelante. Es lo mismo que los Call of Duty. ¿Cuántos años llevamos con los Call of Duty? Señores. Si yo casi era un niño. Bueno. Mentira. Pero... Pero da igual. Yo con veintitantos años en mi PSX ya jugaba a mis juegos. Y mucho antes jugaba en otras consolas, evidentemente. Pero, joder. Yo qué sé. Yo tengo... No tengo la 5. Yo sigo teniendo la PlayStation 4. Porque no me hace falta la 5. Es decir, lo de siempre, ¿no? Compra como un rico. Si quiere vivir como tal, ¿no? ¿Para qué quiero yo una PlayStation 5? No me vale para nada. Básicamente. Entonces, como la 4 funciona muy bien. Y los juegos que tengo para las 4 siguen funcionando muy bien. ¿Para qué quiero otra cosa? Si yo sigo jugando con Messi en el Barça. Y con Cristiano Ronaldo en el Madrid. En el FIFA. Y el juego es igual de divertido. Igual de bueno, ¿eh? Bien. Dicho esto. Están subiendo mogollón. Mira los SLPs. Hablando, ¿veis? De manera de juego. Boom, 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 boom. Está haciendo una zona de paradinha. En la que puede meter un pepinazo. Esto tiene... Tiene buena pinta, ¿eh? ¿Veis? Como está atacando ya aquí la media de 100. En el momento que la pase ya sabéis dónde va. 0,57, 9, 0,58. Que es este suelo que hizo aquí. Pa, 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 pa. Así que, bueno. Muy atentos a este movimiento. Porque igual, desde donde estamos. Hasta ahí. ¿Vale? Tenemos un 90%. O sea que... Ojo, ¿eh? Ojo a estas cositas. Porque son las que nos pueden dar mucho, mucho aire. Antes de una posible caída. Mayor. Más grande. Block. Block, 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 block. Qué pena. Porque yo... Es que, a ver. Yo digo, qué pena. Me alegro de que suba, ¿vale? Un 8,5%. Genial. Yo lo quería. Yo tenía que comprarse aquí abajo. Un poquito por encima del soporte y no me ha llegado. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Si no llega, pues oye, bien. Y si llega, pues nos lo compraremos. Y tengo más abajo. Pero yo qué sé. Ya veremos, ¿sabes? No sé. El mercado hace cosas muy raras. Y lo mismo, esta se recupera. Edera Hasgraf 8,24. Enjin. Mana. Muy bien, Mana. 7,35. No ha llegado a volver a tocar el TP1. Con lo cual, nuestra línea Nitro, ¿veis? Que se ha apoyado justo en ella. Plaf. Y a tirar para arriba otra vez. Ay, mi querido Linguan. Qué alegrías me da. Y me sigue dando, ¿eh? Fíjate que hace... ¿Cuántos? Hace tres años tiene ya el skip. Tres o cuatro años. Y funciona de maravilla. Bueno, pues lo que funciona, funciona. Punto. No tiene más. Funcionas o no funcionas. Y, bueno, la verdad es que, bueno, son todos los valores. Están muy bien. Pero, pero, ¿qué pasa con las altcoins contra el Bitcoin? Rojo. Rojo que te la cojo. Uy, hay poquito rojo. Hay un poquito más, evidentemente. Porque está subiendo el Bitcoin. ¿Vale? Entonces es normal. Y en la zona de los ceros, ¿veis que hay bastantes? En los ceros, los unos. Mogollón, los doces. Mogollón, ¿vale? Hay poco beneficio. El beneficio de verdad, pues, bueno, tenemos solamente esta banda de aquí. En las que, bueno, pues, GRX, GRT, los DENT, los KNC. Por cierto, se está portando muy, muy bien. ¿Vale? ¿Veis? Desde aquí se hizo este doble suelo. Sigue subiendo. Alice también está por aquí haciendo de las suyas. Después de haber hecho un doble suelo, pues, intenta avanzar. Pero para que veáis, ¿vale? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? Cuando Bitcoin está lateral. Bitcoin está lateral descendente. Es ideal. Contra las altcoins, contra el Bitcoin. Pero cuando Bitcoin sale disparado, y sí, hemos entrado en las altcoins, contra el Bitcoin, pues, claro, nos va a hacer pupa. Nos va a hacer mucha pupa. ¿Vale? Esto, porque yo sé que lo que queremos es tener más Bitcoin. Pero el Bitcoin se puede comprar con cualquier otra moneda. ¿Vale? Y este, cuando te quedas tirado contra el Bitcoin, te quedas tirado, o te puedes quedar tirado para siempre. Y me explico. Me remito a las pruebas. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver cosas que conocemos todos. Zilica. ¿Vale? Cuando te quedas tirado contra el Bitcoin, fíjate, toda la gente que compró la caída de mayo, para abajo. Pero, vamos, que yo me remito a bastante antes, 18. ¿Vale? Año 18. Fijaros, año 19. ¡Wow! 19, 19, 19, 19. Aquí, justo estamos ahora, en julio 19. Estamos en ese mismo valor. Que sí, que ha pasado por encima, pero que la gente que compró en el 18 y hasta abril del 19, no ha recuperado todavía su dinero. Ni ha tenido la oportunidad siquiera de recuperarlo, porque fue ese máximo que hizo. Entonces, ¿qué haces? Al final, dices, bueno, pues me salgo a Bitcoin y Dios dirá, por lo menos que Bitcoin recuperará el dinero. Pero, por ejemplo, y por lo menos Zilica ha tenido una parte, ¿vale? Pero, a ver, venga, mirad, mirad, mirad Litecoin. Litecoin, arrogar, mirad Litecoin. Esto ya es semanal, ¿vale? Porque es que si no, no lo vemos. ¿Vale? Fijaros, desde que salió, esto estamos hablando aquí ya, en el año 13. Vale, año 14, pum, año 15, pum, año 17, pum. Todo lo que se compró, fíjate, pues bueno, desde el 16, si lo has aguantado, hasta el 20, en 4 años, pues bueno, has podido mal venderlo. Ahora bien, el resto es todo pérdidas, todo pérdidas. Y es Litecoin, amigos, no es cualquier otra cosa, ¿vale? Es Litecoin. Esa plata digital, ¿no? De la que tanto se hablaba. Y al final, pues de momento se está quedando en cartón digital. Para mí Litecoin es bueno, pero claro, también el gestor de Litecoin, pues ha hecho de las suyas. Y ese es el problema de una moneda que dice ser descentralizada, pero que está centralizada. Le pasa a la mayoría, ¿eh? Cuidado. Hablan de descentralización, pero están muy centralizadas. En definitiva, ¿vale? Que tengáis cuidado cuando traéis contra el Bitcoin y que lo utilicéis como salida. Si al final dices, bueno, me va a salir mal este trade, estoy jodido, pues bueno, salgo en vez de salir a dólares. Porque 100 dólares siempre van a ser 100 dólares. Pero si salgo a Bitcoin, esos 100 dólares se pueden convertir en 200, ¿vale? Creo que me entendéis lo que os quiero decir. Solamente cuando salgamos. Y sobre todo si tenemos pérdidas, si tenemos beneficios y el beneficio es mayor contra Bitcoin, también puedo salir contra Bitcoin. Y esos satosis ya los tengo, no tengo que cambiar. Bien, dicho esto, Bitcoin sigue al alza. Vamos a ver qué tal va el día. Yo pienso que va a ser un día bastante positivo. Veremos cómo abren los mercados estadounidenses. Y a partir de ahí, pues veremos la reacción que pueda tener. También, muy atentos a las noticias que vengan de Ucrania. Porque pueden meter un zambombazo importante en las bolsas. Hemos tenido una compresión importante de los mercados. Y podemos tener un movimiento muy brusco. Muy brusco. Yo creo que al alza, evidentemente. Pero, bueno, no descartemos ninguna opción, ¿vale? Pero, en principio, yo creo que podemos tener un movimiento brusco al alza. ¿Por qué? Porque el viernes caducan muchas opciones put en el mercado. Y ya veremos, a ver, cómo depende de la reacción van a tener que venderla, van a tener que cambiar el sentido, van a jugar mucho con ellos si quieren quitarse esa basura de encima, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal lo hacen. Y, bueno, a ver si llegamos a los 46.600, ¿vale? Así que, bueno, chicos, chicas, mucha, mucha paciencia. Invertid con mucho cuidadito, mucho cuidadito. Y que la paciencia os acompañe.